El presidente del gobierno de Canarias va a tener una reunión con el ministro de Migraciones, con Escrivá, para seguir analizando la llegada de migrantes que se ha producido, el repunte de llegada de migrantes que se ha producido en este mes de agosto. No se puede entender que en Canarias, que tenemos un tratamiento fiscal favorable prácticamente en todos los impuestos, no lo tengamos precisamente en el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Es decir, son muchas las comunidades autónomas en nuestro país, en España, que tienen esta bonificación que ahora nosotros establecemos.